hola hola buenos días amigos no sé ni para dónde dirigirme mucho sol no efectivamente para acá vaya amigos nosotros en este momento nos dirigimos hacia el occidente del país hasta garita palmera huachapán y pues miren nosotros aquí por el desvídeo pico pues por fin encontramos que está habilitada la nueva carretera esta carretera pues es el periférico claudia lars se supone como ir a salir allá adelante de ateo sinceramente sinceramente nos evitamos la gran trabajo perdíamos una hora aquí en lo urdes colón anteriormente pero gracias a esta nueva carretera pues el camino va a ser más rápido nosotros simplemente nos hemos detenido pues para mostrarles esta bonita carretera un nuevo proyecto del gobierno para hacerles campaña pero hay que señalar lo que las cosas que están bien hechas este y pues esto sencillamente vino a descongestionar toda esta zona porque como les digo antes ustedes desde que pasaban por el desvídeo pico buscando para los urdes y empezaba la trabajo y una trabajo enorme trabajo trabazón para llegar hasta el desvídeo pico buscando para solzonate trabazón para llegar desde solzonate allá por por ateos por todos lados todo eso era pura trabazón pero con esta carretera miren pues que ya no ya no nosotros rapidito nos metimos a la carretera llevamos en camino para garita palmera y pues nos vamos a ahorrar aproximadamente de 30 minutos a una hora lo que normalmente uno se agarraba en esa trabazón pues conmigo en esta ocasión va solamente en la loba william tabo modesto y servidor bueno este solo caldo se quedó porque pues en el carro no acabemos todo y además este caldo tenía compromiso con el trabajo para demostrar la carretera miren esta es la nueva carretera la verdad está bien chula la carretera este va a ser un vídeo corto nada más para mostrarles la nueva carretera está bien bien chula sinceramente miren amigos saben me llamó también la atención el hecho de las canaletas el sistema riego que aquí el sistema riego al parecer es antiguo bueno que esta carretera ya existía pero éste fue conectada hasta el desvío de pico la verdad está está bien bonito pues ahora para los que se quieren dirigir al occidente del país pues ya lo pueden hacer por acá descongestionado todita en las zonas de urdes colón ahorita nosotros ya venimos un poco cansados porque salimos a buena mañana de la chalaca miren la postura típica de Tully ya lo quería tirar ahí a la canaleta ya vamos a ver el camino miren que chulada de las bellezas que tiene aquí el salvador miren que bonito miren loa 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 mostrar la nueva camisa miren esta es la nueva sudadera del canal miren que chula que chula esta la camisa ahí esta con el nombre del canal de Núcero de salvador youtube el logo del canal alacrán este morado abrazando el escudo salvadoreño en una manga tiene también el botón de youtube en el otro tiene bordado también el alacrán este morado tiene son personas personalizadas tiene un nombre en un hombro y pues en la parte de atrás tiene en youtube entonces quedaron bien chulas ya las tenemos y pues nosotros ya agarramos camino amigos este vídeo va a ser bien corto solamente para mostrarles lo chula que está la carretera y pues para decirles de que ya está habilitada y pues ahí está ahí está miren que chulada entonces nosotros agarramos camino amigos nos vemos